Música Juan José Méndez, el jefe de gabinete de la subsecretaría de transporte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes Juan José, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, gracias a vos por estar una vez más acá en El Expreso TV. Y queríamos preguntarte porque hace, en el mes de julio, se inauguró más precisamente junto con Metrobús la estación de subterráneas para combis. Queremos saber, iniciando este año 2014, cómo va el funcionamiento y si ya se ocupan los 550 lugares que estaban previstos. Efectivamente, hoy ya están operando en la estación subterránea 550 combis. Lo que representa aproximadamente 50.000 pasajeros por día. La verdad es que ha sido un éxito. Nos sorprendió lo bien que ha funcionado. Las empresas se han ido adaptando y hemos logrado en muy corto tiempo llegar a la capacidad que teníamos planificada de 550 combis. Y está funcionando verdaderamente bien. Creo que nos permitió demostrar que se puede ordenar el tráfico de las combis en el centro de la ciudad. Y en el corto plazo vamos a seguir avanzando con otras áreas del microcentro que también necesitan un ordenamiento en el sector. Cuando empezamos a trabajar en el ordenamiento del sector lo hicimos con aquellas que están autorizadas por la CNRT a prestar el servicio de oferta libre. Que en realidad son la mayoría de las combis que ingresan a la ciudad. Diariamente a la ciudad de Buenos Aires ingresan unas 2.000 combis y la mayoría de ellas se encuentran habilitadas por la CNRT. No se modificó la tarifa por operar en la estación subterránea. Ese fue un compromiso que asumieron las empresas a través de la cámara cuando los invitamos a sumarse a este proyecto. Luego ya pasaron 7 meses, en el medio hubo un montón de cambios en la estructura de costos y si hubo modificación de tarifas respondió a eso pero no a la operación en la estación subterránea. En lo que hace también a la inauguración de Metrobús Sur ¿cuántas líneas finalmente van a utilizar estos carriles exclusivos? Mira, cuando inauguramos el Metrobús Sur lo hicimos con 18 líneas de colectivos en un trayecto de 23 kilómetros y hay en algunos segmentos donde hemos ido progresivamente incorporando más líneas. Hace muy poco en Science incorporamos dos más y continuamos estudiando para seguir incorporando líneas en los próximos meses. Quedan aproximadamente unas 10, 12 líneas con potencial para incorporarse a algunos tramos del corredor y estamos trabajando en eso. Para darle un cierre a esta nota me gustaría hablar acerca del plan de concientización que se está llevando para motocicletas. Es un plan de seguridad vial, ¿no? Así es. Nosotros el plan lo dividimos en tres segmentos. El primer segmento es la formación del conductor, el segundo segmento es los controles y el tercer segmento sería la infraestructura. Respecto de la formación lo que hemos hecho fue adecuar el examen que le tomábamos a los que aspiraban a tener la licencia de motocicleta al examen que propone la Carta Iberoamericana de Seguridad Vial que tiene los estándares más altos que hay para calificar a un conductor de motocicletas. Esto lo que nos permitió fue que cualquiera que quisiese acceder a obtener esa licencia en la Ciudad de Buenos Aires se preparase con la adecuada formación y lograse un nivel de conocimiento del uso de la motocicleta en la ciudad bastante avanzado. Somos la primera jurisdicción en la Argentina que aplica esto. Por otro lado, en materia de controles es conocido después del 2007 empezamos a aplicar los controles de cascos. Estos nos permitieron... Antes el casco se utilizaba en un 75% de los casos. Hoy en el área del microcentro estamos por encima del 93-94% de adhesión al uso del casco que es una de las principales herramientas para prevenir daños ante un accidente en donde se involucra un motociclista. También hicimos las campañas de ACTVER donde a los motociclistas que trabajan con la moto ya sea por deliveries o en mensajerías hemos hecho entregas gratuitas de chalecos con reflectivos y amarillos fluorescentes para mejorar la visibilidad del motociclista en la vía pública. Y también hemos hecho canjes de cascos donde los hemos invitado a cursos de capacitación y por haber completado el curso le hemos entregado un casco nuevo que cumple con las normas de seguridad. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.